Continuamos recibiendo a muchos invitados en este plató. Ya saben, retransmitimos la feria en directo desde Visión 6 Televisión. Y saben que en este plató nos gusta acercarles la vida social y participativa de la ciudad. Parte de la ciudad es ya el programa de liderazgo táctico. Y con nosotros el coronel jefe del TLP, Luis Vila Coloma. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a venir aquí a venir al estudio. Bueno, coronel, segundo año ya por la feria de Albacete. Se cumple un año desde esa toma de posesión del cargo. Como coronel jefe del TLP, primero preguntarle si podemos hablar de objetivos cumplidos. Aunque en un año puede que sea pronto, pero ¿se puede decir qué es lo que se esperaba al mando? Sí, la verdad es que sí. En el TLP estamos haciendo cuatro cursos anuales. El año pasado solo se los pudieron hacer tres por problemas que tuvieron las naciones en aportar los medios. Pero este año vamos a conseguir hacer los cuatro. Coronel, ¿qué es el TLP? Para quien no lo conozca todavía, que yo creo que prácticamente es imposible, el programa de liderazgo táctico, ¿qué es? El programa de liderazgo táctico no es una escuela de pilotos, como mal se la llama aquí en Albacete. Los pilotos están entrenándose en sus países, normalmente entre ellos, pero sin embargo las operaciones aéreas reales son de una alianza. Normalmente no solemos ir solos a ninguna operación de paz ni de los problemas que hay ahora, por ejemplo, en Siria. Entonces es aquí donde se les hace ese entrenamiento para aprovechar mejor las capacidades de cada unidad, de cada tipo de avión y poner todos a tocar la misma hoja de música para poder tener éxito en estas operaciones. ¿Cuántos pilotos tenemos en Albacete en estos momentos? Porque creo que mañana mismo comienza la agenda y comienzan esos primeros despegues, ¿no? El curso empezó ayer, el lunes, con dos días de clases académicas para poner todo en coordinación y mañana empieza el primer vuelo de familiarización, que poco a poco se irá complicando hasta culminar con el último vuelo el día 5 de octubre y su graduación. Hablamos de muchas personas que visitan, bueno, que vienen temporalmente a la capital, a ese adiestramiento. Por eso quería preguntarle, ¿cuántas familias más o menos estiman o se implican que gracias al TLP pueden llegar hasta Albacete? Familias pocas, porque aquí viene gente trabajando. Lo que tenemos son pilotos que van a graduarse, unos 25, pero todo el personal de apoyo que requieren las operaciones aéreas, tenemos ahora mismo 600 personas aquí en el TLP. ¿Y de cuántos países estamos hablando? Este año solo tenemos cuatro en septiembre, que son España, Italia, Grecia y tenemos una novedad, es la primera vez que viene Hungría a un TLP. ¿Qué tipo de aviones? Hablamos de pilotos y sin aviones no se puede hacer nada aquí. No, cada piloto trae su avión, por así decir, tenemos F-18, Eurofighter españoles y italianos, tornados italianos, tenemos F-16 griegos y por último los húngaros traen el Gripen. Prácticamente en Albacete somos ya casi expertos en aviación. Esa simbiosis entre maestranza, entre la base, con ese pro del TLP, nos ha hecho a todos los albaceteños sentir cierto cariño hacia la aviación, hacia el ejército del aire. No sé si en este tiempo que lleva aquí así lo ha recibido también. Pues sí que se nota, porque además muchísimas veces mucha gente de la ciudad solicita invitaciones para venir. Tenemos días específicos para que puedan venir de vez en cuando a ver los aviones, a ver los movimientos ahí en la base. Y de hecho el año que viene se celebrarían los 40 años del TLP, no aquí en Albacete, pero sí los 40 años. Y está previsto que tengamos un día de puertas abiertas a principio de año, hacia mayo. Bueno, nos lo dejamos apuntado. Decíamos, no es que lleve 40 años el TLP en Albacete, pero sí que se acaba de renovar recientemente esa vigencia en la capital de este programa. Creo que hasta 2029. Es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia. El TLP se va a mantener hasta 2029. Fue por un compromiso de España el año pasado en la reunión del comité de empresa, por así decir, del Steering Group del TLP, que como sabes son 10 países de la OTAN. Y se ha decidido permanecer aquí hasta el año 2029 por las facilidades que tiene a nivel de espacio aéreo, que se molesta relativamente poco, procuramos molestar lo menos posible. Y la gran acogida que ha dado la ciudad de Albacete. No obstante, recordemos que el TLP aporta al año unos 2,4 millones a la ciudad de Albacete. Traemos un montón de gente, que no solo son gente que sale a la ciudad a hacer uso de las grandes facilidades a nivel de gastronomía que tiene la ciudad, sino que también tenemos puestos de trabajo permanentes y muchos llores temporales con el incremento de personal que viene a los cursos. Son 600 personas que vienen de repente este mes, el curso pasado fueron 800, el septiembre pasado fueron 1.000, o sea, es una gran cantidad de visitantes que viene. Muchos de ellos llamados por la feria. Este curso tiene un gran efecto de llamada. Coronel Jefe, este año no están previstos vuelos nocturnos, porque hablábamos también de esas pequeñas molestias que puede causar a la ciudad el TLP. Según la estadística que hemos hablado de un volumen económico que mueve el TLP, yo creo que se puede contrarrestar bastante bien, pero este año no hay vuelos nocturnos previstos. No, este año no tenemos vuelos nocturnos previstos. Bueno, no sé si para que este programa del TLP tenga vigencia hasta 2029, tiene algo que ver con las condiciones climatológicas, la ubicación de Albacete. ¿Por qué se elige Albacete como ciudad para mantener y perpetuar este programa? Pues tú mismo has dado la respuesta. El clima es una de las razones. Tenemos garantizados más días de vuelo al año, con lo cual hay que cancelar menos misiones por motivo a clima. Y también el espacio aéreo. Estamos en una zona que está alejada de todas las rutas comerciales principales de aéreas. Tenemos todos los territorios, el área que está sobre Murcia y la Academia General del Aire. Volamos a horarios contrarios a la academia, con lo cual nos estorbamos. Y tenemos luego el mar también para poder utilizar como espacio aéreo en las misiones que se hacen. Somos un poco privilegiados por lo que decimos. Lo que aquí se entrena, lo que aquí están ensayando, se adiestra a esos pilotos. ¿Dónde se pone en práctica? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿En qué consiste básicamente ese entrenamiento? Lo que entrenamos aquí no es entrenamiento, lo que enseñamos a la gente es a coordinar mejor las operaciones, a liderar las operaciones aéreas. Se pone en práctica día a día. Ahora mismo tenemos naciones aliadas que están operando en Siria, tenemos naciones aliadas que están operando en Mali, naciones aliadas que están operando en Líbano, naciones aliadas que todavía siguen operando algunas en Afganistán. En todos esos escenarios, donde hay un escenario conjunto, donde hay una multitud de elementos con distintas capacidades, es donde los pilotos están trabajando. Y sé de pilotos que han hecho el curso, que están ahora mismo en teatro de operaciones trabajando. Quería preguntarle si ha cambiado la forma de enseñar en estos 40 años, si se puede decir del TLP. ¿Ha cambiado la forma según van cambiando las necesidades, por ejemplo, del Ejército del Aire, imagino? La forma de enseñar en sí no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los medios que se disponen. Cuando empezó hace 40 años, los aviones que había, el F-104, el Sable, el A-10, tenían unas capacidades muy importantes, pero todas las ayudas adicionales que tenemos ahora, esos radares tan potentes, esas armas mucho más precisas, esas redes que se comunican los aviones unos a otros no existían, y lo que has hecho ha sido adaptar e introducir esas nuevas tecnologías en la enseñanza. Pero la enseñanza sigue siendo la misma. Tiene que ser gente que trabaje junta, gente que estudie cómo es cada uno para poder coordinarse y aprovechar mejor las capacidades de cada uno para poder hacer un paquete coordinado que tenga éxito en una operación. ¿Existen programas similares en otras ciudades españolas? Este no es un programa español, este es un programa de la OTAN, es un programa multinacional. No existe otro programa igual en el mundo. Y para que te des cuenta la importancia que tiene, Estados Unidos es participante del programa y trae aquí personal suyo a participar en el programa que incluso cruza del Atlántico sencillamente para venir a hacerlo. Cruza el Atlántico con sus medios, con sus aviones, vienen desplegadas 300 personas que luego vuelven a Estados Unidos otra vez después de haber participado en el programa. Pues a modo personal, antes de finalizar, quería preguntarle también por qué se metió en esto del Ejército del Aire, porque siempre nos corre el gusanillo a los que estamos fuera y decimos por qué se decide cuando llega ese momento que dices yo me gusta esto y quiero formar parte de la defensa española. Pues aparte de que mi familia tiene tradición militar y ya tenía, venía, digamos, predestinado casi, a mí veía los aviones pasar por mi casa y yo quería ser piloto militar y estar en esas operaciones. Y que conste que me metí en el Ejército antes de la película Top Gun. Yo no sé si los pilotos que están ahora mismo bajo su dirección en este TLP, si tienen el mismo entusiasmo, si los ve que para formar parte de ello hay que tener cierta pasión. Sí, hay que tener pasión y dedicación, no es una carrera normal, tiene muchos sufrimientos, no es que dé cornas como el torero, pero también tiene sus problemas y hay que querer, la gente quiere estar aquí y la gente se entrega plenamente cuando viene aquí a las misiones. Pues coronel jefe Luis Villacoloma, muchas gracias por hacernos un huequito, siempre lo digo en la agenda, porque en estos días de feria además acaban de comenzar hace muy poquitos días el TLP, el curso y sé que es difícil escaparse y más en estos 10 días. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y mucha suerte en lo que queda de curso. Esperemos que sí.